Investigación es un término que ha sido tergiversado de diferentes formas, incluso se ha confundido con la consulta de términos en diccionarios y enciclopedias, disminuyendo su verdadero alcance. Es quizás por esta razón que se habla de investigación científica e investigación a secas con el fin de establecer algunas diferencias que permitan entender la investigación como un proceso complejo constituido por procesos claramente predeterminados y con metas claras sobre la generación de nuevo conocimiento o la aplicación del conocimiento existente en la solución de un problema. Mirada desde un punto de vista de conjunto, la investigación científica recorre un camino desde la observación de un problema hasta la predicción de su ocurrencia en el tiempo. Entre ambos puntos hay una infinidad de momentos que se entrelazan para dar lugar al proceso de investigación, visto como un todo. Sin embargo, la determinación del punto de partida sea a nivel de la observación, de la descripción, de la explicación o de la predicción es una cuestión relativa y no absoluta. Por ejemplo, un fenómeno que esté suficientemente descrito por un antropólogo puede ser motivo de nuevas observaciones para un sociólogo, quien podría describir variables y elementos no contemplados en la descripción antropológica. Otro ejemplo puede presentarse cuando la palabra estado no significa lo mismo para un economista y para un político, pues es probable que lo que sea observable para uno no lo sea para el otro y lo que se considere descripción suficiente para uno, para el otro no lo sea en absoluto. En consecuencia, los criterios que definen las cuatro etapas del proceso de investigación dependen de la disciplina científica particular y de la perspectiva teórica en la que el problema es situado, del grado de conocimiento previo, de los conceptos empleados para definirlos y de los procedimientos escogidos para su investigación. ¡Gracias!